Bueno, lograron un aumento de 130%, es decir, superior al de Cutralco y más corto. Sí, casi en el periodo más corto ahí fue algo charlado, porque tuvimos de las 2 a las 5 y media de la tarde casi ahí. Bueno, no fue fácil la negociación, pero bueno, eso lo habían planteado un 90%, nosotros le dijimos que no podíamos ir por ese aumento, entonces de ahí se trató la charla y bueno, logramos que el Ejecutivo haga un esfuerzo de 130% de aumento en un periodo casi más corto que el de Cutralco. Claro, claro, claro. Bueno, ¿satisfechos me imagino con el arreglo? Sí, más que nada contento por una cuestión también que hay que decirlo, que el municipio de Plaza Winkel tiene casi 600 moneditas de empleado y se le incrementa mucho en la base de lo que es en lo salarial aparte del municipio de Cutralco, son casi 200, 300 empleados más en el municipio de Plaza Winkel que en el de Cutralco, entonces nosotros estamos contentos y creemos que el compañero, el trabajador también, porque va a tener en lo inmediato un 40% de recomposición salarial en lo que va a ser el mes venidero, ¿no? Bien, esto es sobre básico y acumulativo. Sí, 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 todo va al básico y va a acumulativo. Después también hablamos del tema de la leche, del tema de las recategorizaciones, los trabajadores, de la ropa, y un montón de PME dirige que nosotros lo vamos a ir trabajando con los compañeros que tenemos en el equipo, que son los compañeros municipales que me acompañan, y trabajando en esa mejora, que no es solamente en lo salarial, sino que creemos que tenemos que ir mejorando y jerarquizando la entera municipal como lo venimos diciendo desde el siglo. Bueno, ¿y qué pasó con las sesanteadas al final? Esas dos compañeras sesanteadas, nosotros ahí lo dijimos y lo sostenemos, las compañeras sesanteadas las tienen que seguir evaluando el Ejecutivo y los tiene que poner en los puntos en la mesa, ¿por qué? Y trabajando para ver si las compañeras van a ser reincorporadas. Nosotros a lo que trabajamos les dijimos, les damos el tiempo, como se llama administrativamente, y lo tiene que convocar por las dos compañeras esas porque nosotros lo dejamos en el acta y lo dejamos acordado ahí que se tienen que dar, si se vuelven a reintegrar y si no, el motivo, que tienen un motivo por qué las compañeras están en eso, se está trabajando ahí. Bueno, dos preguntas más sobre lo salarial, digamos. Primero, ¿esto tiene alcance a los jubilados? Sí, teniendo cláusula, eso también hay algo histórico que logramos, porque antes si bien los compañeros municipales no lograban los activos, los jubilados no tenían alcance, entonces esto tiene alcance también a los compañeros jubilados de la municipalidad de Plaza Huynco. Bueno, y el otro tema es que el 40% sobre enero y el 30% sobre marzo afecta a Laguinaldo o alcanza, tiene efectos sobre Laguinaldo, es la primera cuota de Laguinaldo. Sí, eso es lo que nosotros el otro día, cuando vos hiciste la nota, te decía, no tenían las cartas, nosotros le íbamos tirado los números en la mesa, solo quería acortar, pero bueno, acortamos en su momento, pero bueno, no pudimos achicar en las cuotas y eso, pero creemos que es un acuerdo salarial que los compañeros municipales de la municipalidad de Plaza Huynco. Todavía, porque hubo un tiempo que los sueldos de los municipales de Huynco estaban por sobre los de Cutralcó, eran los más altos de la provincia, después Cutralcó los había superado, ¿todavía sigue adelanto Cutralcó? Yo creo que con este incremento, si no salimos empacados, van a salir más favorecidos los compañeros de Plaza Huynco. Muchísimas gracias, ¿sí? No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.